Hoy les vengo a hablar a los amigos míos de América Central Muy buenas tardes, hoy les vengo a hablar a los amigos míos de América Central Estamos hablando de México, de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala Y otros países por supuesto Para el extranjero que se encuentran en el exterior Hay muchos extranjeros que tienen mucho que ofrecer a este país Debido a que son carpinteros, cocineros, jardineros, etc. Trabajan en la construcción, son electricistas Y no encuentran buen trabajo que les paga bien en su país Y están desesperados para venir acá a los Estados Unidos Muchos inclusive se lanzan a la frontera de los Estados Unidos Cruzando miles de millas Esto con tierra, peligro, asaltos, violaciones, etc. Y no saben que existe una manera de llegar a los Estados Unidos Sumamente rápido Con residencia permanente De una manera legal Y en un avión con aire acondicionado Y ese proceso se llama la certificación laboral Es un proceso con el departamento de labor Que puede ser aprobado en aproximadamente un año Un poco menos, un poco más de un año Y no requiere que la persona sea titulado O que tenga tiempo estudiando en la universidad De nuevo estamos hablando de jardineros, cocineros, estilistas Flebotomistas, personas que trabajan en la construcción, etc. Ustedes, si tienen oferta de trabajo en los Estados Unidos Con una compañía solvente Que puede demostrar con la declaración de sus impuestos Que ganan suficiente dinero De qué cantidad estamos hablando De un neto por lo menos de unos 40 mil dólares al año En su declaración de impuestos Pueden pedir a una persona como usted Para que vengan acá Usted, su esposa Sus hijos menos de 21 años De una manera sumamente rápido A través de la certificación laboral Se lo estoy ofreciendo para que ustedes evitan Tener que hacer lo que han hecho hasta ahora Arriesgarse las vidas Nosotros representamos a personas Que se encuentran en el exterior Desde hace mucho tiempo Y hemos logrado muchas residencias de esta manera Les ofrezco mis servicios Por favor, escuchen lo que les estoy diciendo Los quiero ayudar Contáctenos El teléfono mío está en la pantalla Al igual que mi correo electrónico Aquí yo estaré esperándolos ¿Les gustó el video? ¿Les gustó la información? Denles un like ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!